Por la parada y no saques tu cabezón, tengo las dos balas que te mandan por otra dimensión Ando con tenino, parecen atención, antes de frontear tienes que quitarme el cinturón AK-47 con el flow de dragón, o si no le escalco la mordida del tiburón Soy el canelilla, el que le mete sazón, soy la parada de Free Fire y el mejor de la región Ando con el RB, la parada del Real G, canelilla con la gente dura de este país Tienen que mencionarnos cuando se habla de free, te metemos 7-0 pa' que te vayas feliz